Hacia ti, con la muerte llegué Mientras caminaba entendí que volaba Porque tú me atraías y vas a mí Y sé que sé, una vez aquí Pero nada me preparo para lo que sentí Hueles amor, hueles amaz Hueles amación Hueles a luz y a grandeza Hueles a hernidad Hueles amor, hueles amaz Hueles amación Hueles a luz y a grandeza Hueles a hernidad Hueles eterno, hueles acceso Hueles amaz Hueles a hernidad 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 Hueles a hernidad